Le damos la palabra al diputado Esteves. Gracias, señora Presidenta. En primer lugar, felicitar por estar a la Presidenta acá presente de la Comisión de Modernización, como al resto de los diputados y diputadas que estuvieron trabajando todos estos días de manera urgente, con temas nuevos y no tan nuevos. En particular, a mi compañera de Interbloque, Graciela Camaño, quien una semana después de que estuviéramos en este aislamiento preventivo en nuestras reuniones de Interbloque, ya nos manifestaba la necesidad de ponernos a estudiar sobre estos temas, porque si bien hay algunos avances, sabíamos que desde el punto de vista institucional, jurídico, administrativo y también por costumbre nos iba a costar mucho cambiar la modalidad de funcionamiento de nuestra Cámara, y se hizo un trabajo muy importante. También quiero destacar, obviamente, a los trabajadores de la Cámara, a Manuel Cotado, que acá tengo la oportunidad de conocerlo personalmente hoy, porque han sido muy atentos, muy pacientes, y sin ellos la verdad que hubiera sido imposible que tuviéramos el trabajo que tuvimos en las comisiones. Yo quiero, señora Presidenta, que estamos en una situación sin precedentes, como ya todos sabemos, por lo menos en varios cientos de años de esta situación a nivel mundial, y que por primera vez, al menos hablo en mi caso, muchos nos sentimos por primera vez vulnerables, algo que millones de personas sienten cotidianamente, y eso nosotros, que somos servidores públicos, que somos trabajadores públicos, que estamos acá porque tenemos que cumplir un rol, porque nos pagan para eso, y porque representamos también a un pueblo que nos elige. Bueno, tenemos una responsabilidad que siempre es importante, pero que hoy toma una relevancia desde mi punto de vista mayor. ¿Qué percibe la sociedad de lo que nosotros hacemos? ¿Cuál es el grado de vulnerabilidad que hoy, en un país con muchas dificultades como el nuestro, tiene un gran porcentaje de nuestra sociedad? ¿Y qué esperan de nosotros? Miren, en casi todo el mundo los titulares de los poderes ejecutivos han incrementado el apoyo popular por parte de sus pueblos, independientemente de sus ideologías, independientemente de sus antecedentes y de cómo estaban en las encuestas incluso antes de esta pandemia. Y eso justamente se da por el miedo, por el temor, por la incertidumbre que hay en la ciudadanía de qué es lo que va a pasar. Y de lo único que se pueden agarrar, les guste o no les guste, es del Estado. Y obviamente el poder ejecutivo en el funcionamiento de un Estado es un poder muy importante, que tiene un mayor protagonismo, porque es quien debe conducir las políticas públicas y quien debe llevar adelante las respuestas. Pero bueno, el Estado no solamente está compuesto por el poder ejecutivo, también está compuesto por el poder legislativo y por el poder judicial. Entonces nosotros estamos en una situación donde la ciudadanía espera, por suerte, algo que estamos concluyendo hoy, ¿no? No que discutamos tanto sobre cómo vamos a trabajar, sino que hagamos el máximo esfuerzo para trabajar. Y nosotros sabemos que trabajamos, pero sabemos también que toda la respuesta que hoy le está dando el Estado a la ciudadanía son respuestas insuficientes. Y no solamente por errores, por decisiones políticas, por limitaciones del propio Estado, en este caso argentino. Entonces nosotros necesitamos intentar, intentar estar a la altura de las circunstancias y me parece que tenemos que trabajar incansablemente dando el ejemplo, porque la sociedad también necesita de ejemplos. En Argentina, lamentablemente, es muy difícil encontrarlos, sacando las referencias que cada uno de nosotros, sociales o políticas, podamos encontrar. Pero en este caso, el motor, como siempre desde nuestra mirada, pero en este caso fundamentalmente tiene que ser el Estado. En este sentido, entendemos y es lógico que frente a un cambio obligado tengamos también precauciones, desconfianzas, miedos, pero este cambio obligado también tenemos que volver a acostumbrarnos a cosas que no conocíamos o que no estábamos acostumbrados y lógicamente eso es un proceso y lleva tiempo. Nosotros, señora Presidenta, desde el Interbloque Federal, desde el Bloque Socialista al que pertenezco, obviamente que vamos a acompañar este dictamen y queremos dejar en claro que el funcionamiento de esta Cámara, de este poder que es el poder legislativo, tiene que colaborar a los otros dos poderes también del Estado para que la ciudadanía, en el marco de una situación muy difícil hoy, pero que va a ser muy difícil también mañana y pasado, pueda haber en el Estado un Estado con limitaciones, pero con integrantes de esos poderes que trabajan denostadamente para poder encontrar la mejor solución posible para los problemas que hay y que todos conocemos. Que esta sensación de vulnerabilidad que a muchos nos toca sentir por primera vez es algo que cientos de miles de personas viven todos los días y que tenemos que saber que nos están mirando para ver cómo actuamos. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado Esteves.